El valor del mes es el que nos hace conscientes de la necesidad de recibir ayuda y dirección en todos los aspectos de nuestra vida. La docilidad es el valor que nos hace tener la suficiente humildad y capacidad para reconocer en los demás su experiencia y conocimiento. La docilidad nos ayuda a ser más sencillos y nos dispone a escuchar con calma y atención los consejos de las demás personas para tener decisiones en nuestras vidas más serenas y conscientes. Pocas veces en nuestra vida pensamos en la necesidad que tenemos de los demás. Generalmente intentamos solucionar, decidir y ejecutar todo según nuestro criterio. Y efectivamente, tendremos bastantes aciertos, pero también muchos fracasos y errores, por considerar como inútiles los consejos que recibimos de quienes nos rodean. Podemos suponer que la docilidad nos convierte en personas inútiles, dependientes, influenciables, faltos de carácter y de decisión. Pero cualquier persona que desea aprender y desempeñarse satisfactoriamente en alguna disciplina, como deporte, oratoria, pintura, mecánica, o mejorar en su vida personal, se pone voluntariamente bajo de la tutela de alguien que conoce y domina el área en cuestión, con el fin de progresar rápidamente y por un camino seguro. Pedir ayuda y dejarse guiar sería muy sencillo si evitáramos considerarnos superiores. La calidad de la opinión la medimos con un criterio muy subjetivo, edad, posición profesional o social, grado de amistad y de mutua simpatía. Y en resumidas cuentas, nadie cumple con nuestras expectativas, porque deseamos un guía que sea condescendiente con nuestro modo de ser y caprichos, con una exigencia moderada y un carácter a nuestro gusto. Por si fuera poco, vivimos con la certeza de ser el blanco de la mala voluntad de nuestros semejantes. Nuestra falta de carácter nos hace ver críticas, molestias y envidias detrás de las recomendaciones que se hacen respecto a nuestro trabajo. Conducta y personalidad. La docilidad nos permite advertir en cada situación una oportunidad de mejora personal o de beneficio para los demás. Lo importante es reconocer que existen personas con habilidades y experiencias personales para aconsejarnos. Las personas que se interesan por nosotros harán ver nuestros defectos y errores. Sanamente criticarán nuestro carácter y conducta, pero todo persiguió un fin, nuestro crecimiento personal. Es curioso pensar que las personas menos dóciles son las que exigen más, y la docilidad pide disponibilidad para lograr un beneficio mutuo. Para ser más dóciles, podemos considerar los siguientes puntos. Considera que las personas que más te exigen, te estiman o cumplen con su obligación. Casa, escuela, trabajo. Aprende a considerar todo lo que te sugieren, aunque no necesariamente te guste. No olvides concretar tu buena disposición con acciones. Primero, obedece y sigue indicaciones. Después, haz las observaciones pertinentes. Haz el propósito de mejorar en un punto de los que más te insisten en casa, la oficina, la escuela o con los amigos. Siguiendo los consejos recibidos, siempre y cuando sea algo bueno. Ahora descubrimos a los padres, profesores, jefes y amigos que nos han dicho cosas que nos eran incómodas, pero tenían razón en exigirnos, en pedir un cambio en nuestro proceder. No hubiéramos hecho caso esa vez. Al ser dóciles, obtenemos muchos beneficios personales, pues hace de nuestra obediencia una colaboración gustosa para lograr éxitos personales y en conjunto. Nos da capacidad de adaptación a nuevas circunstancias y nos hace más considerados con todas las personas. Es importante saber que la persona dócil es feliz poniéndose en las manos de los demás, generando confianza por la seguridad que tiene de aprender en todo lo que su persona concierne. Un valor que debemos trabajar todos los días. Ella es Karen, ella es Mayra, yo soy Octavio. En Valores al Aire, por San Juan TV.